Buenas noches y bienvenidos a un viernes más. Ya saben, aparecemos con este programa especial. Es especial porque tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal de Benalmádena. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí contigo una semana más. ¿No tiene usted la sensación de que esto es como una película? Sí, parece que es el día de la permota, ¿no? Siempre repetimos la misma entrada, ¿no? Bueno, pues que da la buena tarde y que dale de educación, ¿no? Aparte de nuestra cultura, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, es que siempre que haya cosas que contar y cosas que decir, yo creo que los ciudadanos, pues seguro que sí, porque lo sé y me consta, bueno, pues están pendientes y, hombre, no es que aquí vamos ahora a valorar con exactitud la gestión, pero sí le podemos ir probando, que nos gustan mucho las tapitas a los andaluces, ¿no? Bueno, efectivamente, es dar un punto de vista de la gestión que hacemos durante la semana a nivel municipal. Y entiendo que escucharla de primera mano, en palabras del alcalde, pues tiene que ser interesante. A mí me gustaba cuando lo veía, en este caso de ellos. ¿Qué le gustaba? ¿Cuándo? Cuando salía Javier Carnero o Enrique Moya o cuando salía Paloma García. ¿Paloma García Galvez? ¿Lo veían los programas ustedes? Sí, lo solía ver, me enteraba de muchas cositas, sí, lo solía ver. Ya sabe usted que aquí está la obligación de preguntar y luego la prudencia o no, o de contestar. Bueno, intentamos siempre responder. Claro que sí, alcalde, o al menos ese es el empeño que le ponemos. Y además, la tele se ve todo. Alcalde, decía usted, los temas municipales. Vivimos en una localidad que está ubicada, voy a ir de Mallor a Mayor, en una provincia, en una región y en un país donde culturalmente lo ha ocurrido en París. Yo no voy a decir que nos afecta directamente, pero yo sí me atrevo a decir como ciudadano de esta tierra que nos va en ello. Porque culturalmente nosotros, bueno, siempre, ¿qué frase más hecha? Somos un crisol de cultura, una ciudad cosmopolita, ¿no? Y bueno, pues tiene algún amigo, algún vecino, no sé, de origen, bueno, marroquí o musulmán, ¿no? Depende de ahí igual. Lo que le quiero decir que, y también un apunte, y lo hablábamos antes de empezar el programa con algunos compañeros, que el mayor esplendor de esta tierra, de Andalucía, es cuando convivían todas las religiones juntas, cristianos, judíos, ¿no? Precisamente es decir a Andalucía, no es solamente decir 800 años de invasión del país árabe, no, era mucho más, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, ¿qué le parece lo que ha pasado, hombre? Digo, que... Bueno, lo que ha pasado en París, pues doloroso, muy doloroso, porque además genera mucha frustración, sobre todo, y mucha inseguridad, y bueno, pensar que esto pudiera ocurrir en la Costa del Sol, y lo que supondría para nuestra primera industria, que es el turismo, pues... Aparte del drama familiar y personal de todas estas personas que han sufrido en sus carnes las consecuencias de un terrorismo atroz, sin ningún tipo de justificación, y que yo creo que no tiene nada que ver ni con la religión, ni con planteamientos de otras culturas, yo pienso que son gente que está loca, que no tiene ningún tipo de... vamos, como diría, ningún apego a la vida, y que son auténticos criminales y terroristas. Es una barbarie lo que han hecho. Y en más, me hace gracia porque hablaban de que lo hacían defendiendo unas tesis de una cultura, de una religión totalmente radicalizadas, ¿no? Porque él la hacen desde el sector más radical, ¿no? Pero ayer mismo escuchaba que la persona que se ha escapado, el octavo terrorista, el tal Abdeslam este, pues ya había sido detenido por tráfico de hachís, por visitar locales nocturnos de prostitución y de homosexualidad. Sí, pero si la ley Sharia, esa que defienden de pulcritud y pureza en sus actos, pues no lo demuestran. Entonces, pues sí, son auténticos terroristas, por supuesto. Y aquí es una frase muy hecha, ¿se confunde la religión con la política o con...? Porque, alcalde... Bueno, hay muchos intereses y mucha hipocresía, ¿no? Porque igual el otro día salían también unos datos que nos hacían pensar, ¿eh? Y nos hacían pensar porque resulta que, bueno, aparte de que estos terroristas son gente sin escrúpulos, que además son vecinos o ciudadanos de segunda generación de un país, que ni siquiera han vivido, pues como pueden decir, la opresión de Occidente, ¿no? Como algunas veces venden este Estado Islámico o este... o Al-Qaeda o este tipo de organizaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de ISIS, lo que me llamaba la atención, que es el Estado Islámico, el autoproclamado Estado Islámico, es que prácticamente se financian de vender petróleo. Sí, que hay países que... De vender petróleo a gente que la compra, ¿no? Que compra ese petróleo. Y muchos de los países que compran ese petróleo son países occidentales, ¿no? Entonces, prácticamente que estamos nosotros ayudando a financiar esos problemas. Pero es más, las redes de financiación de estos terroristas islámicos proceden de Arabia Saudí, que es precisamente el socio número uno de los países de Occidente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una hipocresía cuando hablamos de... Claro, porque además en Arabia Saudí se practica el wajabismo, que es una de las... dentro del Islam, una de las vertientes más radicales, y aparece en Arabia Saudí y financia este tipo de actos terroristas, ¿no? Entonces, bueno, financia supuestamente, quiero decir, no... Todo supuesto, se lo puede demostrar, no, hombre, no, estamos hablando... Estamos hablando, estamos compartiendo una conversación con ustedes. Totalmente, pero luego dentro del Islam, el Islam es paz, ¿no? Dicen los propios musulmanes, ¿no? Sí, porque ¿quién puede matar el nombre de un dios? Existen distintas vertientes, pero igual que en el catolicismo, en el hinduismo, en el budismo, ¿no? En el catolicismo, pues tenemos desde los cristianos, católicos, tenemos los, ¿cómo se decía?, los legionarios de Dios, tenemos gente de Lopus, tenemos... Hay distintas vertientes, distintas corrientes, y yo creo que, bueno, que... Sin ir más lejos, porque claro, usted es alcalde de Benalmádena y usted es alcalde de todos. Sí, por supuesto. Hace unos días estuvo usted con su compañero, en este caso, Pepe Ortiz, bueno, en una celebración de... Sí. Bueno, de los hinduces aquí en Benalmádena, ¿no? Donde, bueno, se pone de manifiesto esa ciudad cosmopólita, Grisol de Cultura, Multicultura, es que no sé más qué decir. 134 nacionalidades tenemos en Benalmádena, 134, paz, armonía... Y más de un 30% del censo de empadronados que son residentes extranjeros. Yo creo que mayor crisol de Culturas que Benalmádena hay pocos. ¿Y se puede vivir en armonía? Por supuesto. En Benalmádena se vive en armonía y se vive en tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que se pueda vivir en un mundo donde nos toleremos unos a otros, pero entiendo que muchas veces hay tantísimos intereses, porque a ello no ocurra, interés entre Occidente, Oriente, entre el Norte y el Sur... Lo que pasa es que, alcalde, permítame usted, quizás la incultura y el desconocimiento hace que a veces más de uno, pues, diga muchas tonterías. Bueno, sí, también a nivel político a mí me indigna mucho cuando los partidos políticos, pues, sobre todo algunos... Cuidado, pues es político también, ¿eh? Pero me indigna cuando partidos desde la derecha, pues, incitan al odio y con esto de que... Pero usted, ¿por qué dice que la derecha incita al odio? Bueno, el caso, por ejemplo, de los refugiados sirios, ¿no? Yo, declaraciones del tipo de que los refugiados son terroristas me parece ridícula y... Pero, alcalde, que yo me pierdo, ¿quién ha hecho esas declaraciones? Bueno, esas declaraciones se han escuchado en toda Europa, no tienen más que ver lo que ha pasado en Austria o lo que ha pasado en Polonia o lo que ha pasado... Son gobiernos de derecha y de extrema derecha, ¿no? Cerrando sus fronteras y, bueno, un poco más o menos... Que no se recee o se apaña, quiero decir. No, bueno, dando el mensaje de que entre todos estos refugiados sirios, pues, que vienen muchos terroristas. A ver, son familias de clase media que están huyendo de una guerra, que huyen porque le caen las bombas encima. ¿Qué hacemos? Miramos hacia atrás. Sí, que huyen de esto mismo que está ocurriendo. Claro. Lo que ocurre es que, claro, alcalde, vamos a ver, una palabra que se llama muy de moda ahora con ese tema, lo del tema del buenismo. A ver, se pueden mezclar, se pueden... Cuidado, también eso no hace, quizás, que tengamos que estar a quien le corresponda. Bueno, pues, esa seguridad, estar atentos, ¿no? No se trata de buenismo, Paco. En el siglo XXI se trata de humanidad y solidaridad, ¿no? Yo creo que el problema está en ese país de origen y que, precisamente, en ese país de origen hemos entrado desde Occidente y desde Oriente. Es una guerra entre Suníes y Chíes, que el otro día salió en el programa este de Jordi Évole de Salvados. No lo vi, pero bueno, se lo dice. Lo explicaba bastante bien. Y, bueno, al final se han vendido armas, que hemos vendido armas en los países de Occidente. Creo que hace bastante. Ahora le estamos comprando petróleo al Estado Islámico. Hay demasiados intereses y, al final, siempre son los ciudadanos los que pagan las consecuencias, ¿no? Entonces, me parece muy injusto. Alcalde, hemos hablado un poco global. Bueno, sabe usted que Francia ha pedido prorrogar el estado de emergencia. Eso conlleva, bueno, pues, que cierta privacidad se elimine, ¿no? Como a domicilios, intervenir los medios de comunicación, vigilar las redes. Bueno, esto va a suponer un cambio. Y, indudablemente, también, como usted decía bien al principio, pues, somos un vecino turístico. Y esto, porque la gente, cuando le entra miedo, lo primero que hace es no moverse de casa, no viajar. Efectivamente, sí. Pero ahí donde yo, todo esto lo hemos mencionado un poco por encima, pero yo quiero ahora, todo esto, traérmelo a nivel local. Teme usted que todo esto que está aconteciendo pueda, bueno, pues, incomodar, poner en peligro, un obstáculo, ese apoyo a los refugiados sirios que se está preparando. Hombre, yo entiendo que no. Sería importante informar bien a los vecinos para que no se confundan, ¿no? Vamos a ver, entiendo que no debería de suponer un problema, pero comprendo el recelo de los vecinos y vecinas de Benalmadera. Nosotros aquí vamos a ayudar, yo creo que por solidaridad y por humanidad, pero además acogiéndonos a los estatutos de los refugiados. Trabajando en colaboración con CEAR, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Aquí las familias que vengan vendrán bajo ese estatuto de refugiado con una asignación económica y vendrán además durante un tiempo limitado. Y bueno, ya no es la primera vez que ha ocurrido, ya ha ocurrido durante la Guerra de los Balcanes. En Benalmadena acogimos a cuatro familias que venían de la zona de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Y lo que hacían en Benalmadena eran trabajos en la biblioteca, en la Casa de la Cultura. Y bueno, creo que después de que volvieron a sus países y recuperaron su vida, aún siguen manteniendo contacto con familias de aquí de Arroyo de la Miel y de Benalmadena. Yo creo que lo que tenemos que hacer los benalmadenses es extender la mano. Hemos sido siempre un municipio muy solidario. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Creo que se trata de ayudar a estas familias y ojalá se solucione más pronto que tarde el problema que tienen en sus países y puedan volver cuando antes. Yo siempre digo una cosa y es que el que huye de su país, si huye es porque... Que todo el mundo quiere estar en su casa, a nadie le gusta viajar a un país extranjero por gusto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso son las frases de toda la vida, pagan justo por pecadores, ¿no? Totalmente. Porque eso que salió, que al final parece que no sabemos en qué quedó, que había un pasaporte sirio en los... Esos son el tipo de cosas que me brindan, Paco, porque al final... Pero eso ¿quién lo controla, alcalde? Bueno, pero es que eso además no está ni siquiera... Eso fue un anuncio de la prensa, que además que habían encontrado un pasaporte. ¿Y qué? ¿Cómo se encuentran un pasaporte americano al lado? ¿Qué significa algo? Igual que yo, tiene mujer extranjera, que son muy españolas, pero quiero decir que no son españolas. Y bueno, pues seguramente manejará mucha información en la casa a través de otros canales que no son los habituales. Sí. Parabólicas, ¿qué le voy a contar? Y bueno, en estos países donde son origen, en el caso de mis mujeres holandesas, pues la verdad es que se maneja mucha más información con el tema sirio de lo que hay aquí. Y bueno, y ahora precisamente que me has hablado, mi mujer en Noruega, recuerdo hace unos años en una isla cerca de la provincia de la capital de Oslo, ¿no? Pues un protestante noruego de extrema derecha, pues asesinó a ciento y pico chavales, ¿no? Y ¿qué ocurrió? Pues estaba loco. No quiero ni pensar si hubiera sido musulmán lo que el ámbito o el caliente hubiera tomado. La resonancia que hubiera tenido. Claro, entonces, con esto no quiero decir que... Que esté justificado. Que esté justificado. Que nada. 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 Pero los terroristas son terroristas, independientemente de la religión que profesen. Y en eso es lo que tenemos que centrarnos. Es decir, que el que es buena persona es buena persona, da igual que el país que sea. Entiendo que sí. Y la religión que profese. Siguiendo con este tema, alcalde, porque también esta tarde la concejala de Juventud, Ana de Cherman, bueno, pues ha organizado una charla para explicar a los pequeños qué está ocurriendo. Y bueno, pues también la comunidad musulmana se va a concentrar en la jornada del sábado, ¿no? Bueno, desde aquí quiero agradecer a Jesús Majada, que además fue profesor mío de literatura en el instituto mientras estudiaba, su predisposición, porque de él parte a la idea de organizar una charla para hacer entender y comprender a los más pequeños los atentados de París, ¿no? Todos los que tenemos hijos durante estos días nos han preguntado, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Unos de una forma y otros de otra, qué es lo que está saliendo en televisión, qué es lo que está ocurriendo. Y Jesús Majada, que es un hombre que siempre está al tanto de todo lo que ocurre y muy pendiente de su pueblo, pues ya llamó a la concejala y le propuso la idea de celebrar un debate entre los más pequeños para hacerles comprender, sobre todo porque yo creo que si los educamos bien desde pequeñitos podremos superar ese odio y ese rencor que se genera hoy en día desde determinadas posiciones, ¿no? Donde lo que se hace es echar gasolina para generar mejor y más crispación, en lugar de explicar las cosas como son, ¿no? Entonces me ha parecido una buena idea, una muy buena idea. Porque, alcalde, ahora seguimos, perdón que le interrumpí, pero es que pretendo aportarle más elementos, ¿no? Pero además, una cosita, Paco, este debate va a ser no el único, va a ser el primero de una serie de debates, ¿no? Creo que Jesús tiene previsto hablar de más temas de actualidad y además con los más pequeños. Yo le decía el debate con los pequeños porque también la televisión, ¿no? Las imágenes que estamos viendo desde París, esos disparos cruzados, algunos que parecen películas. Sí, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Es increíble, ¿no? Además, se están colgando, bueno, pues las redes porque vivimos en el mundo de la nueva astrología, estaba autoglobalizada y bueno, tiene su parte positiva al estar informado y utilizar bien la información. Lo que le quiero decir es que en este caso, digo un poco lo de al principio, ¿no? Antes de pasar quizás a otro tema, que en este tema sí nos va en ello. Porque culturalmente, bueno, pues de toda la vida de Dios, el nuestro en este caso, en el que creamos cada cual, bueno, pues estamos acostumbrados a convivir con, ahí está nuestra historia, ¿no? Así que nos sentimos, no sé, es parte de nuestra vida, nuestro hábitat natural. Sí, hombre, vuelvo a existir en que Benalmadena es una ciudad cosmopolita y que Andalucía es un enjambre de culturas y de religiones y que a veces, esto es como los perros, yo siempre le digo a mi hijo, los mejores perros son los chuchos, los que tienen la raza mezclada, porque sacan lo mejor de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que un poco esa mezcla cultural nos ayuda a los andaluces para ser un pueblo mucho más. Países, claro, bueno, como le veo que le gusta, alcalde, el mayor esplendor de esta tierra fue en el siglo de oro y era, había de todo. Sí, efectivamente. Había de todo, ¿no? Muchos conversos, es decir, homosulmanes, de todo. Y fue la época de mayor esplendor de esta tierra. En cualquier caso, alcalde, vivimos donde vivimos, somos los que somos y nos toca hablar de estos temas y, bueno, y sobre todo transmitir tranquilidad y serenidad. Totalmente. Claro, hombre, en Benalmadena, pues igual que en el resto del país, estamos en la Eleta 4, esto quiere decir que las fuerzas de seguridad están activas y están preparadas ante cualquier contingencia, pero decir a la gente que actúe con normalidad, que precisamente si algo pretenden los terroristas es que cambiemos nuestros hábitos y que rompamos nuestra normalidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer precisamente todo lo contrario y tenemos que, ya están las fuerzas de seguridad trabajando y saben cómo tienen que hacerlo, nosotros los vecinos a comportarnos con naturalidad y normalidad y hacer nuestra vida diaria y, hombre, siempre digo lo mismo, pensando en la solidaridad y en la humanidad hacia otros pueblos que están pasando ahora por circunstancias o por problemas que... ¿Que es lo que estamos viendo? Totalmente. Alcalde, pegamos un... Va, hacemos un tupido de lo que se dice, un separador y volvemos a la rabiosa actualidad, ¿no? Bueno, rabiosa, me ha salido así. Ya hemos hablado de esto, el tema del protagonismo de las AMPAs, ¿no? La comunidad educativa, el contar con ellos, el hacer que todo el mundo participe y, bueno, y eso parece ser que se ha marcado como objetivo. Un foro más, en este caso, el de la educación. ¿Incidía usted junto a la concejala de Cultura, de Educación y Cultura, que es lo mismo Elena Galán, sobre este tema? Sí, bueno, esta semana hubo una reunión con las AMPAs del municipio y, además, porque es que es parte, es un pilar clave en nuestra acción de gobierno, que es la participación. Si la anterior semana, en el ámbito de la educación, tuvimos el Consejo Escolar Municipal, donde se invitaron a todas estas AMPAs a participar y a exponer sus puntos de vista, creíamos que en esta ocasión era el momento adecuado de hablar exclusivamente con las AMPAs, ¿no? Y de escuchar esos problemas, esas inquietudes, y luego trabajarlas de forma conjunta para llevarlas a esos consejos escolares municipales o a esas mesas sectoriales que puedan ayudar o a beneficiar a que mejore la educación en Benalmadena, ¿no? Yo creo que lo estamos demostrando no solo con la educación, también con el turismo, también con el comercio. La participación está siendo un pilar fundamental, ¿no? Está siendo un puntal importante. Y ya creo que te lo adelanté la semana pasada, pero si no, te lo digo ahora. Si es importante, me lo vuelvo a decir, ¿no? Estamos trabajando en un portal de participación ciudadana. Eso está muy bien, sí. En un portal que yo creo que durante los próximos meses los pondremos en marcha. Si ya pusimos en marcha un portal de transparencia... Eso se refiere usted a Internet, claro. En Internet, efectivamente. Un portal donde la gente ya puede consultar los contratos municipales, subvenciones, órganos de gobierno, ver los vídeos de los plenos que grabáis aquí con Digital Costa del Sol o ver las entrevistas que se hacen a los miembros de la corporación. En fin, infinidad de documentos y actos dispositivos de la gestión diaria del ayuntamiento se pueden ver ya a través de ese portal de transparencia. Lo siguiente va a ser ese portal de participación ciudadana. Y en ese portal se van a abrir debates para que la gente participe, se van a establecer ideas, puntos de vista. Y bueno, es una forma de que los vecinos puedan hacer llegar sus reivindicaciones, de abrir debates, de que la gente participe. Y es una forma de estar en contacto directo con la ciudadanía. Porque, debido al alcalde, quizás no se pueda hacer todo lo que piden los distintos miembros de los distintos colectivos, pero ya es importante crear un foro y que se le diga, diga usted que, perdón la reiteración de la palabra, diga usted que opina y usted que sugiere. Aunque quizás luego lo que va a sugerir igual no se puede hacer, no lo sabemos. Pero ya el hecho de que tengan un foro donde puedan hablar y opinar, eso ayuda. Es importante. Los ciudadanos de Benalmádena son conscientes de las dificultades que atraviesa su ayuntamiento. Como todos. Y saben que hay cosas que no se pueden hacer. Pero quizás uno de los déficits que más reivindicaban en la anterior legislatura era el que no se les escuchaba. Eso no cuesta dinero. Efectivamente. Bueno, nosotros vamos a aplicar la escucha activa. Poner oído. Y lo vamos a hacer a través de ese portal de participación ciudadana. Entonces creo que si algo va a marcar la diferencia en este gobierno va a ser precisamente la participación ciudadana. Y al frente de esa concejalía tengo a mi compañera Elena Galán, que además es concejal de educación y está haciendo un trabajo excepcional. Ya veréis cuando tengamos ese portal que va a ser pionero en toda la provincia de Málaga y que va a enganchar a mucha gente. Y por supuesto vamos también, ya lo digo desde aquí, en ese portal vamos a evitar lo que ocurre en Facebook, por ejemplo, la red social, donde la gente opina, pero cualquiera puede opinar ya detrás de una careta y sin saber muchas veces de quién hablamos. Entonces vamos a establecer mecanismos para que los debates en esa web de participación ciudadana sean debates responsables, donde la gente se tenga que registrar y donde la gente tenga que estar además empadronada en el municipio para poder participar, para poder hacer participación ciudadana. Porque si algo tenemos que conseguir en Benalmádena en esta legislatura es aumentar el número de empadronados. Y lo digo siempre porque en Benalmádena estamos censados o empadronados unos 66.000 vecinos y vecinas de Benalmádena, pero vivimos durante todo el año más de 100.000. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que nosotros recibimos dinero o recibimos inversión de la Administración Central o de la Junta de Andalucía en relación al número de ciudadanos empadronados. Me parece muy injusto que haya gente que no esté empadronada en Benalmádena pero que vive en Benalmádena, que tengamos que mantener sus servicios pero que no recibamos nada por ello, que paren sus impuestos en otros municipios. Entonces creo que hay que darle la palabra a los vecinos empadronados en el municipio. Es decir, que cuando participen en estos foros, bueno, pues que des tu información de quién eres, te acredites, tal. Sí, hombre, podrás participar a través de un avatar, no hace falta que des tu cara pero sí tienes que registrarte con tu nombre y con tus datos para comprobar si estás empadronado o no. Y a partir de ahí, pues un tema de responsabilidad. Pero que te da la cara, sin ningún problema. Sí, pero si es que no hay nada más bonito que hablar... Cara a cara. Cara a cara, claro, si es que efectivamente. Si crees en lo que reivindicas y pides, pues yo creo que no... Sí. No tienes... Porque claro, usted es libre de pedir, pero también el que es libre también es responsable. Claro, pero además en este tipo de espacios, porque además ya existe alguna web de participación ciudadana fuera de la provincia de Málaga, que son las que estamos trabajando sobre ellas y son bastante llamativas a su funcionamiento, se abren debates muy interesantes para la ciudadanía. Y un debate... Surgen ideas. Claro, un debate que tenemos, por lo menos a nivel político, ¿no? Es ampliación del puerto deportivo, sí, o ampliación del puerto deportivo, no. ¿Sanciones más elevadas para los que con sus perritos tiran la caquita en el suelo, sí o no? Uy, yo eso creo que ya sé lo que iba a salir, ¿eh? Es que... Los perritos, yo creo que yo sé lo que iba a salir. Es indignante. Y además es una medida impopular, pero la gente pide incluso que se castigue, que es cuido. La gente pide incluso que se aumente la cuantía de las sanciones, ¿eh? Se pide que se aumente. Lamentablemente, pues hay gente que si nos ha forzado para los como decimos en este país, pues no aprende, ¿no? Es una pena, ¿eh? Porque claro, ¿qué culpa tiene el pueblo? ¿Le gustas en los perros y los animales, sí? ¿Tiene perrito en la casa un animal? Ahora mismo no tengo, pero siempre ha tenido, siempre he tenido, sí. Lo que ocurre, que bueno, cuando nacieron mis críos, pues... Yo no lo quiero porque no lo puedo atender, ¿eh? Efectivamente. Y de esa responsabilidad es por la razón por la que no tengo ahora mismo un animal, un perro en casa, porque es que no me da tiempo, Paco. Pues nada, pues entonces no lo tengo usted, porque entonces no... Si lo tiene, hay que cuidarlo bien. Para aquellos que estamos casados con mujeres extranjeras, sabemos que con eso está muy concienciado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cierto, sí. Sí, aquí nos encanta, pero bueno, es otra forma que también nos lo están inculcando y por eso somos una ciudad tan tan... como Poli Terracimos tanta influencia en muchas culturas. Se acerca la Navidad, pero yo no le voy a hablar ni del turrón, ni de la Nochebuena, ni nada. Y le digo... Es un poco un juego de palabras, alcalde. Bueno, que por fin usted, junto al concejal de Hacienda, Malorroyo, bueno, pues han anunciado que va a comenzar el pago de aquella nómina extraordinaria que quedaba pendiente de 2012. ¿Quién no fuera trabajador municipal? Bueno, van a pillar, van a... Van a pillar, estamos ya en plan muy coloquial, me encanta, vamos a pillar. Bueno, vamos a ingresar en la nómina del mes de noviembre una parte que se retuvo de la paga extra del año 2012, correspondiente al 26% de la misma, al equivalente a 48 días y bueno, va a suponer para las arcas municipales unos 350.000 euros aproximadamente. Pero bueno, era de justicia social, los trabajadores trabajaron y en sus derechos y en sus convenios estaba a recibir esas pagas extras y bueno, por los recortes y por aquellas órdenes que venían del gobierno central se les retuvo y se les retuvo en tanto en cuanto no se mejorase la situación económica o presupuestaria de los ayuntamientos. Hoy por hoy en Benalmádera se puede decir que a pesar de no tener una situación... Buena. ...buena, pero sí hemos sido rigurosos, estrictos y serios a la hora de plantear la contención del gasto y el nuevo presupuesto y la estabilidad presupuestaria. Y en ese sentido podemos cumplir los parámetros necesarios para poder adelantar esa paga extra a los trabajadores municipales. Entonces, desde aquí quiero dar las gracias también al Departamento de Intervención o Tesorería o personal del Ayuntamiento de Benalmádera por el trabajo que han hecho para que esto pudiera seguir adelante, ¿no? Bueno, es una buena noticia, se logra dudas y esto aparte de todo ese agradecimiento que usted habrá hecho, bueno, pues me imagino que aquellos que manejan los números en los ayuntamientos, Manolo Arroyo, pues hay una frase muy exacta también, o estoy diciendo mucho esta palabra, que esa acera auténtico en cajes de bolillos, ¿no? Porque, claro, como sabemos que el dinero está como está... Sí, bueno, pues para que lo entiendas hay que hacer con un chorizo hay que hacer un 50 bocadillos. Para que lo entiendan, ¿no? O con un salchichón hay que hacer... Claro, entonces hay que... Pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia y lo mismo que si antes se dejó hacer este disco, ahora se hace, pues también hay que contarlo. Alcalde, este viernes ha tenido usted la oportunidad de... Que no quiere decir que con esto ya se consigue, pero bueno, no está usted solo en esto, me refiero a la comisaría de la Policía Nacional que se pretende, que usted quiere proyectar en Belal Madre, y que cuenta también con el apoyo de los sindicatos. Le ha visitado este viernes Manuel Expósito, que es el representante de los policías de Málaga, de la SUB. Bueno, pues a ellos, ¿qué mejor que ellos los profesionales para saber los medios que nos hacen falta? Totalmente, además de una reunión bastante interesante y pedagógica, y bueno, ellos pues se han puesto de nuestro lado para reivindicar, porque además son conscientes de la falta de medios en la comisaría entre Torremolines y Belal Madena, y bueno, vamos a intentar ir juntos de la mano, nosotros como ayuntamiento, y ellos como sindicato, a pedir que esa comisaría de Policía Nacional para Belal Madena se construya más pronto que tarde, ¿no? Por una conversación, por cosas del trabajo, pues uno conoce a los sindicatos, ¿no, alcalde? Y una de las conversaciones de las muchas que uno ha tenido la suerte de tener con Manuel Expósito, señora que conozco hace muchos años, igual que otros sindicalistas, por supuesto, que la idea no es solamente que se haga la comisaría, ni que vayan a repartir los policías, los agentes que hay en Torremolines con Belal Madena, no, que habría que incrementar ese, que Torremolines se quede con el número de agentes que tiene, sí que no solamente preocupa lo que es el edificio físico, sino también la forma de organizarse, efectivamente, la forma de organizarse, ¿no? Sí, que también va en el PAC, va la reivindicación esa. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que durante los meses de verano y, bueno, durante todo el año, ¿no?, prácticamente, son cuatro coches de Policía Nacional los que están durante la noche para el municipio de Torremolines y Belal Madena, que son dos municipios bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros tener una comisaría de Policía Nacional propia, pues nos permitiría tener tres, cuatro coches para Belal Madena exclusivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, la seguridad aumentaría, se podrían perseguir los delitos, en fin, yo creo que sería mejor para todos, ¿no? Podríamos erradicar problemas como el de la prostitución en la Plaza Solimar o la venta de Hachí y luego podríamos destinar a la policía local a hacer las labores del cumplimiento de las ordenanzas municipales, ¿no? Con lo cual, efectivamente, podrían estar detrás de los perritos, detrás de los reciclajes, efectivamente, sí. Bueno, están compensando y haciendo tareas que no son propias, pero que las hacen porque no hay medio suficiente de la Policía Nacional. Alcalde, usted lleva de alcalde cuántos meses, ¿no?, ya, ¿no? He perdido la cuenta, cinco, cinco meses. Seis meses, ¿no? Y estamos hablando del tema de la seguridad, que es tan importante. Estamos casi acabando ya, prácticamente. Me imagino que ahora tendrán más conocimiento. Ahora le llega información que antes no le llegaba y ahora cuando sale usted a la calle verás quizás la ciudad un tanto distinto y, bueno, y se dará cuenta quizás de lo importante que es la seguridad para todo el mundo, pero especialmente un vecino turístico, ¿no? Sí, hombre, es cierto. Hemos dicho antes... Sí, pero digo que usted ahora recibe información y lo ve más claramente, ¿no? Totalmente. Y es que a lo mejor a mí se me escapa. Bueno, sí, bueno, hay que decir que hay mucha gente trabajando en la sombra, que no se le ve trabajar muchos medios de seguridad trabajando para que haya cierta normalidad en la calle, ¿no? Y, bueno, la policía está trabajando, la seguridad es importante, pero no solo la seguridad, sino también tener una ciudad limpia, tener una ciudad accesible, tener una ciudad donde haya aparcamientos, donde el turista encuentre servicios de calidad y en todo eso, Benalmadena tiene que avanzar y trabajar mucho durante los próximos años para recuperar ese espacio que... Que así sea, alcalde, que nos vamos, pero antes... ¿Usted lee mucho? ¿Le da tiempo? Intento leer, pero es complicado. Que el sábado está el Mercadillo Solidario de Libros... ¿Le dará tiempo a escoger alguno, no? Bueno, sí, leemos con los críos a dar una vuelta. Y algo caerá, ¿no? Si no, bueno, ellos se lo leerán aquellos, sí. Algo caerá. Algo caerá, seguro, ¿eh? Pues lea usted un poco, busque tiempo para leer. Muchas gracias, Paco. Alcalde, un millón de gracias. Nos vemos otro. Hasta la semana que viene. Y ustedes también, muchísimas gracias. Aparecemos el viernes y saben ustedes que este programa se repite durante todo el fin de semana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!